Amar En mis preguntas y dudas Como un lento barco Se perdió en la espuma Me pedí que no diera la vuelta Sin haber visto el alta mar Y en sueños hablar Conmigo de lo que vio Aún si no pudiera Yo sabía si te Conmigo de lo que vio Conmigo de lo que vio Conmigo de lo que te Gracias por ver el video. 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 Gracias.